Jumbo. Garantía colectiva. Les habla Oscar Fuentes. Queremos agradecer a nombre de la Alcaldía de Jumbo, de nuestra oficina de control interno, la participación de todos los municipios, las instituciones educativas superiores, las instituciones de salud y en general de todas las entidades públicas que participaron en este primer encuentro de autoridades públicas de control interno que se realiza en el municipio de Jumbo. Importantes conclusiones de cara al fortalecimiento del sistema de control interno, conclusiones de la urgencia de adoptar el nuevo modelo estándar de control interno, de colocarnos de acuerdo en nuestros manuales de funciones específicas, de construir nuestros mapas de riesgos, ojalá mapas de riesgos que articulen el riesgo de la corrupción, el riesgo ocupacional y laboral, el riesgo de la contratación y aquellos otros riesgos que tienen que ver con la gestión o el riesgo de los procesos. Queremos que haya un manual institucional del riesgo. De la misma manera, se ha recomendado por parte de esta mesa de trabajo que las oficinas de control interno sean dotadas de nuevas herramientas para adelantar el proceso de empalme, como quiera que son periodos cruzados los de los jefes de control interno versus los alcaldes y los gobernadores. Es decir, el funcionario de control interno se convierte en el eslabón del gobierno que se va, del gobierno que llega y esperamos que estas nuevas funciones sean reorientadas, redefinidas, si no por el legislador, por lo menos por el DAF, para que podamos entre todos asumir una gestión eficiente, lograr una participación pública y sobre todo que la comunidad se vincule a través del control social participativo en este tan esperado proceso de mejoramiento de la calidad de la gestión pública.